Dejar en claro que yo me jubilé con 33 años en el BPS y más o menos el tema del sistema de préstamo de carga nacional y de préstamo de jubilados del BPS más o menos lo entiendo bastante bien. Ahora me llama poderosamente la atención lo que me hicieron a mí que pasaron por encima de otros préstamos para poder dar más plata. Me puse a sacar la cuenta y me van a descontar más de 900.000 pesos porque son, creo, no me acuerdo bien de memoria, pero son casi 15.000 pesos y son 60 cuotas. Pero el banco no se hace responsable por ahora. Ya en la conciliación de hoy dijeron que estaban estudiando los temas, caso por caso, y veremos a ver qué dicen. Ojalá, lo único que yo pido es que no me descuenten más, nada más, porque hoy por hoy entre los dos cobramos 18.000 pesos y los gastos fijos de la casa deben andar arriba a los 20 y pico. Por más que somos dos, pero que luz, agua, teléfonos, los celulares, ahí tenés esa plata. Entonces está complicada la cosa porque ya varias veces he estado con la cabeza media revuelta porque no sé lo que voy a hacer. Llega un momento que si bien tengo apoyo de mi hermano que me dio trabajo, pero viste que ya trabajé 45 años y ahora me puse a trabajar otra vez por una estafa de esta que... Porque aparte tengo que pagar las cuentas porque yo tengo más cuentas. Entonces no nos da para pagar. Y bueno, entonces, no sé, pienso yo que algún directivo o algún gerente o alguno que tenga poder, el director del banco, se ponga la mano en el corazón y vea que hay gente que está pasando mal por una cosa que no hizo.